¡Hola chicos! ¡Qué gusto estar aquí con ustedes! Aquí está el Pastor Glenn. Quiere compartir con ustedes un poco de la Palabra de Dios, pero también con unas ilustraciones. Y ojalá que en estos tiempos que tenemos, en estos momentos que tenemos, vamos a poder aprender un poco más de quién es Dios y qué es lo que espera para nosotros. Pero voy a empezar con una pregunta. Les quiero hacer esta pregunta. ¿De qué sueñas tú? ¿Estás soñando que quieres ser un millonar? ¿O que quieres ser una persona famosa, famoso? ¿O tal vez usted quiere ser un rico y tener mucha casa, carro? Tal vez, oh, pues ahí abunda la lista de cosas que uno siempre está soñando cuando uno está creciendo. Uno ve el mundo, lo que ofrece el mundo, pero en realidad, niños, ¿eso es bueno o no? Pues ahí vamos a ver qué es lo que dice la Palabra de Dios según de las cosas del mundo. Escuchen bien. En Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 15, 16 y 17, vamos a leer la Palabra de Dios. Esto es lo que dice. No amen al mundo y nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. ¡Wow! Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo no sé de ustedes, niños, pero yo quiero vivir para siempre. Yo no quiero morir. Yo no quiero ser separado de Dios. Muchas veces es lo significado, la muerte. La muerte es por ser separado de Dios. Dios, algún día este cuerpo va a morir, pero no quiero ser separado de Dios. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que debo de poner atención? Bueno, la advertencia es de no amar el mundo, porque el mundo no tiene nada que ofrecer que me va a satisfacer en mi vida. Aquí tengo una caja que representa la vida, ¿ok? Esto es vida. Es una caja de cereal. Es uno de los favoritos míos, pero agarré la caja para ilustrar, porque tiene la palabra life, vida. Ahora, ¿qué de su vida? Ahora, desde que nosotros nacemos hasta la muerte, tenemos decisiones que hacer. Tengo que, bueno, al principio como niños, las decisiones que hacemos es, ¿qué vamos a poner la ropa? ¿Qué ropa vamos a poner cada día? O, ¿qué vamos a comer? O, ¿qué vamos a hacer con nuestros amigos? O, tal vez, un poco más pesado, ¿cómo vamos a reaccionar a los que hablan mal de nosotros y nos golpean? Nosotros tenemos que decidir cómo vamos a reaccionar. La vida está llena de decisiones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que amo? ¿Qué es lo que vivo? ¿Por qué vivo yo? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y Él quiere ayudarnos. Pero muchas veces lo que pasa, niños, es de que nos metemos en las cosas que no nos conviene. El amor del mundo. No hay nada mal el dinero. Necesitamos dinero para pagar, comprar comida, comprar ropa. El dinero es necesario. Pero Dios dice, por medio de su palabra, el amor del dinero no es bueno. Aquí tenemos unos billetes de cinco, de diez. Uf, wow. Hasta aquí tengo un billete de cien dólares. ¿Quién no le gustaría de tener un billete de cien dólares? Pero, ¿sabe qué, niños? Si usted solo vive para el dinero, le aseguro que cuando nosotros estamos invirtiendo en nuestras vidas solo el dinero, mire lo que pasa con el dinero. ¡Bum! Y pasa por la vida y sabe que todavía nos quedamos vacíos. Tenemos problemas porque solo lo que a nosotros nos interesa es el dinero y el dinero no nos va a satisfacer. Tal vez puede ser que usted desea un carro. Pues yo me recuerdo cuando yo tenía un carro a los 17, 18 años por ahí. Y cuando yo al fin agarré un carro, vi que mi vecino o mi amigo tenía un carro más lujoso que yo. ¡Ah, no! Es que este carro que tengo yo, viejito, que no sirve, yo quiero uno de esos. Y ahí voy, pues, trabajando para ahorrar el dinero, para procurar de comprar un carro. ¿Sabe qué? Al fin compré. Pero de repente, otra vez más, vi otro carro más bonito, más fuerte, más rápido. Pero, ¿sabe qué, niños? Si nosotros solo vivimos para obtener un carro del último año, el mejor estilo, ¿sabe qué pasa? Miren, bien, también pasa por nuestra vida y nos quedamos vacíos. Puede ser que, y aquí tengo una casita plástica, ¿ok? Eso es lo que es. No se puede ver muy bien por el video, me imagino. Pero es una casita. Y la casita representa lo que muchas veces la gente quiere. Es de que quiere su no casita, pero quiere su casota. Quiere una casa grande. Quiere una casa que tiene una alberca, que tal vez tiene un jardín, que no sé qué. Quiere muchos lugares. Pues una casa que es muy lujoso. Pero también, si nosotros solo amamos el dinero para comprar casa y trabajamos y trabajamos y no tenemos tiempo para Dios. Y mire, al fin, sí vamos a obtener casa. Y puede ser que al momento vamos a estar un poco tranquilo porque sí tenemos una casa bien bonita. Pero finalmente, dentro de nuestros corazones, todavía estamos vacíos. Pasa por nuestra vida. Y ahí estamos. ¿Qué tengo yo acá? ¿Qué es? Es Batman. ¿Ok? ¿Pueden ver a Batman? ¡Hola! ¡Hey, ya! Bueno, yo sé que tal vez no todos estamos soñando de ser un Batman. Pero lo que representa Batman es de que yo quiero ser una persona famosa. ¡Oh, famoso! Yo quiero ser una persona que todos me siguen. Que todos me quieren. Que yo gano mucho dinero. ¿Y sabe qué? Quiero ser el más famoso de todo el mundo. Tal vez un deporte. O un cantante. Es que hay una cantidad de cosas de por qué queremos ser famosos. Pero también, si nosotros solo vivimos para ser famosos. ¡Mire lo que pasa! También pasa por nuestra vida. Porque solo de ser famoso no es suficiente. Les quiero decir, niños, que aún la palabra de Dios dice, el amor del mundo no es bueno. No es lo que nos va a satisfacer en nuestras vidas. Lo que nosotros necesitamos es algo más. El que obedece a Dios es el que va a tener vida eterna. ¡Wow! ¿Cómo puedo yo obedecer a Dios? Es de obedecer la palabra de Dios. Es de honrar a Dios. Es de alabar a Dios. Es de ir a la iglesia a escuchar al mensaje al pastor. De cantar alabanzas. De estar en oración. Es todo de lo que pertenece a Dios. Aquí tengo una vasija de agua. Y esto es, se representa al Espíritu Santo o a un Dios mismo. Él quiere venir a nuestras vidas. Y Él nos quiere ayudar. Él nos quiere llenar. Él quiere entrar a sus corazones. ¿Y sabe qué? Todavía es una decisión que uno tiene que hacer en su vida. Tú decides si quieres a Dios o no. Pero yo le estoy diciendo, medio de la palabra de Dios, no hay nada más importante que Dios mismo. Y cuando nosotros por fe creemos en Dios y decimos, Señor, perdona de mis pecados. Límpiame de toda maldad. Lléname con tu Espíritu Santo. Yo quiero ser tu hijo. ¡Wow! 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 No pasó. No cayó agua. Ahí nos puede llenar. Estamos llenos y podemos ser llenos de Dios con el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? En las decisiones que tenemos que hacer, Dios nos quiere ayudar. Él nos quiere ayudar de hacer una decisión buena contra la mala gente que nos maltrata o nos malhabla. Es de tomar la decisión de cómo vamos a ganar el dinero, pero también para dar el dinero como ofrendas y diezmo a Dios por medio de la iglesia. Tal vez no de ser una persona famosa, pero un cantante para Dios. Porque ¿sabe qué? Si primero ponemos a Dios, lo demás Dios nos va a dar. Y cuando vienen las pruebas de la vida, ¿saben qué, niños? Nada nos va a molestar. Porque ¿sabe qué? Dios mismo estará en nuestras vidas para siempre. Mientras que nosotros seguimos obedeciéndole a Él y creemos en Él, tenemos fe en Él. Él siempre estará con nosotros y nos dará la fortaleza para seguir adelante. Eso es lo que nos puede satisfacer en nuestras vidas. Eso es lo que al fin nos llena la vida. No las cosas del mundo. No que hay nada mal en tener un carro. No hay nada mal de tener dinero. Pero el amor, el amor de Dios es primero. Y de allí Dios nos bendecirá con las cosas que necesitamos. Ahorita, chicos, yo quiero orar por ustedes y con ustedes. Entonces inclinen sus rostros y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos la honra y la gloria. Gracias, Señor, por ayudarnos. Gracias, Señor, de que cuando al fin creemos en Ti, tenemos fe en lo que Tú has hecho por medio de Tu Hijo en la cruz, nos puedes salvar del mundo. Y nosotros queremos amarte con todo nuestro corazón, queremos honrarte con todo nuestro corazón, queremos seguirte a Ti, Señor. Y cuando lo hacemos, hay muchas veces, Señor, que Tú nos ayudas y nos das los deseos del corazón. Pero, Señor, ayúdanos de primeramente amarte a Ti, porque sólo eso nos puede llenar la vida. Sólo eso nos puede dejar totalmente satisfecho, sabiendo que estamos haciendo lo que te agrada a Ti, Señor. Bendice a cada de los chicos, Señor. Bendice a los padres. Cuídanos, Señor. Guíanos por los caminos. Que Tu Espíritu Santo nos protege y nos guía en los caminos que debemos de andar. Todo esto te lo pedimos y te damos la honra y la gloria. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos. Amén. Bueno, chicos, ha sido un honor de estar con ustedes nuevamente y ojalá que ya pronto vuelvo con otra historia de la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios está lleno de muchas cosas que podemos aprender, que le agrada a Él y nos puede llenar nuestras vidas y Él nos puede ayudar en las decisiones de la vida. Que Dios les bendiga y pues ahí pronto nos volvemos a ver. Adiós. Chao, chao.